¡Suscríbete al canal! ¡No, coño, que hay invisibles de estos! No te caigas, campeón. O sea, que hay invisibles de estos. Sí. Dos espadazos y se van a hacer puñetas. A ver. El cofre estaba... Ahí. Ahí parece que llegó de un salto, ¿no? Sí. O rompe la reina. Diez gritos de arena que imagino que ya podremos canjear más adelante. Vale, por aquí. Vale, por aquí parece que no es. Yo he venido... ¿Por dónde he venido? He venido por ahí. A ver si es que es por aquí. No, no. Ahí va bien. Sí he venido por ahí. Aquí estaban esos dos. Ya me los cargué. A ver, lo único que se me ocurre... Sí, se ve un bordillo allí. Corre por la pared. A ver. Ahí. Y ahí yo creo que con un salto. Cuando se quita... Bueno. Cuando desenvailan las espadas es porque hay un enemigo. Nada. Vale. Vale. Por ahora vamos bien. No. ¿Hay enemigos? ¿No? ¿Suena la música? Tranquilo. A ver. Ahí sí que no se ve nada. Bueno, tengo arenas. Vamos a probar a ver. Sí, efectivamente. Era por aquí. Vale. No me la voy a jugar ni loco por 10 créditos de arena de mierda. De estos que todavía no sé ni qué hacer con ellos, sinceramente. Mira, ahí hay una fuente. Eso es buena señal. La fuente, buena señal. Pero, ojo. Por ahí no es. Es por aquí. Vale. Y ahora... Creo que allí llego de un salto. Más dichos de estos. ¿Ya está? A ver. El cofre de los créditos de arena estaba ahí abajo. A ver. Ahora no lo veo. Está ahí abajo. Pero si me dejo caer, me voy a pegar el telegazo. A lo mejor no se coge por ahí. Mira, le pueden dar mucho por culo a los créditos de arena, que todavía, como he dicho, no sé ni para qué sirven. Vamos a la fuentecita. Eso es. Bebe un poquito. Debo continuar desde... Venga, sí. Hacemos un guardado por si acaso. Ya es que no me fío, ¿sabes? Hay veces que se corrompen los datos y tal. Paso, paso, paso. Solo esquivo. Fuera. Total, no cuesta nada. Son segundos. Lo que tardan en guardar la partida. Y fuera. Y nos aseguramos de seguir aquí. Buen lugar para encontrar un relato la próxima vez. A ver. Tenemos la espada del padre. Cuidadito ahora, ¿eh? El que se me ponga adelante. Eh... ¿Eh? ¿Saltar? No veo nada. A ver si es que se nos ha pasado algo. No. Hay que saltar. No queda otra. No, no. Hay que saltar. No sé si es que hay algo invisible o qué. A ver. ¿Cómo demonio llegó ahí? Ah, vale. Joder. También oculto esto, ¿eh? Venga, sube. Vale. Ahora para atrás. Parece que se que se cayó. No, no. No, no. No, no. A ver. Hay otro abajo. Ah, vale. Hay que mirar muy bien, ¿eh? Ah. Venga. Ahí abajo hay uno. Vale. Puedo bajar. Bien. Eh... Eh, eh, eh. Deja de caer. Eso es. Que estaba oculto, ¿eh? Venga. Venga. Venga, sube. Y sube. Vale. ¿Ahora qué? Pues ahora por aquí. Sube, sube. A ver. Nos movemos. Nos movemos. Creo que allí debería llegar con un salto, ¿eh? Vale. Dejarte caer. Bien. Y... Ahora tengo duda. No. Dejarte caer. Eso es. Puedo cruzar al otro lado. Venga. Subimos. Saltamos. Vale. Venga. Va bien la cosa. Va bien la cosa, chavales. Va bien la cosa. Vale. Agárrate ahí. Sube. 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 Y aquí ya no. Salta para atrás. Vale. Vamos a movernos para acá. Y ahora saltamos. Nos agarramos. Vale. No. No. No lo has hecho bien. Mira que he esconderado. Rebobina justo en el momento. Tengo que rebobinar un poquito más. Ahí. Vale. A ver si es que hay otro por ahí. No. No. Tienes que se ve para atrás. Ahí. Venga. Arriba. Mira. ¿Qué tal, chavales? Acatad la espada del padre del príncipe. Acatad la espada del padre del príncipe. Así pues, el príncipe había abierto por fin los ojos a la verdadera naturaleza de su mitad corrupta. La próxima vez retomó, como queráis, esa voz cruel y carismática que en su día le susurrara al oído. Y que sutilmente había enjado a nuestro apegido héroe en el príncipe. Pero ahora la voz estaba contenida. El príncipe volvió a poseer su mente. Vale, ya nos olvidamos entonces de los comentarios del príncipe oscuro, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aparte hay mucho polvo. Bueno, ya venimos con las cuchillitas. A ver, yo creo que ahí... Joder, menudo toti fruti me han hecho ahí entre... Casi un error. ¿No? ¿No me deja correr por la pared? ¡Anda! Claro, que caí en el nivel. Vale. ¡Salta! Así no es. Ojo a la cuchillita y a las narices, ¿eh? Ahí. Vale. Aquí habrá que rebotar, ¿no? Me imagino. Vale. Ahora nos movemos, nos movemos, nos movemos. Mira, veo luz. Eso siempre es buena señal. Veo luz por aquí. Y esto se puede romper, ¿no? Vamos, chavales. ¿Qué tal? Vamos al lío, ¿eh? Bien. Vale. Eh, muy bien, campeón. Muy bien. Parece que puedo llegar por ahí corriendo, ¿no? A ver. Sube. A ver, saltar y agarrarnos con la daga. Si me dejo caer... Si me dejo caer... Es que no puedo hacer otra cosa. Hay una barra, no sé si sea la verdad. Sí. Vale. Llego. Bien. Sube. Sube. Bien. Vale. Y esto activa algo. A ver qué activa. Vale. Vale. Si suelto pasa algo... No, no. Vale. Puedo correr. Vale. Ya sé que así no es. Aquí hay que tener un timing de la hostia, ¿eh? Cuidado con esto, chavales. Aquí hay que tener un timing de la hostia. Joder. Muy justo, muy justo, tío. A ver si es que no es así, ¿eh? Es que parece que ahí puedo saltar. Pero ¿qué voy a conseguir saltando ahí? Es que me tira, además, ¿eh? Esto hay que ralentizarlo. No queda otra, ¿eh? No sé qué has hecho, tío. Príncipe, tío. No sé qué coña has hecho, tío. Ala. Ay, señor. Un momento. Vale. Nos ha dejado aquí. Vamos a coger todo esto. Cuidado. A ver las cuchillitas. Bien, bien. Venga, avanzamos, avanzamos, chavales. La luz, la luz es buena señal. Al lío, al lío, chavales. Un golpe con la espada, ¿eh? Del padre ahí, fuera. Mira, mira. Mira. ¿Alguno más? ¿Ya estáis todos? Vale. Por aquí. Venga. Vale. Vale. Eso hay que ralentizarlo porque si no... A ver, ¿qué haces, tío? Es que no sé qué cojones ha hecho. No sé qué ha pasado ahí. No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho. No sé muy bien cómo lo he hecho. ¿Qué es eso que lo he hecho? Venga, venga, seguid cayendo. ¿Qué pasa? ¿Que no os gusta la luz o qué? ¿Es como brácula? Vale. Y por aquí no hay nada más. Vale. Tenemos un saliente por aquí. Para saltar ahí. Este no se cae. Vale. Déjate caer. Bien. Déjate caer. Bien. A ver si es la fuente en la que hemos guardado a partir de antes. Vale. Aquí. Venga, chavales, al lío. Muy buena, sí, señor. Sí, señor. Ahí he sido yo que me he equivocado el botón. Vale. Vale. Bueno, un golfo de estos. Sí, carterías. Sí, carterías. Venga. Más, ya, vale. A ver, mira, jarrones. A ver si hay arreglas adentro. Vale, no están secos. A ver, a ver, a ver aquí. Por ahí he venido. A ver. Vale. ¿Y ahora qué? Pues imagino que nos agarramos aquí. Uh, no sé yo si llego del tirón ahí, eh. No sé yo si llego. Vamos a intentarlo. Sí. Sí, sí, llego, sí. Vale, ahora hay que centrarse un poquito en esta posición. Bien. Nos damos la vuelta y para abajo. ¿No hay guardia? No. Correcto. Fuera. ¿Ya está? ¿No cae? Ah, sí, sí, carnal. Sí, sí. Bueno, ¿y ahí qué pasa? ¿Por qué no le da? Joder, tiene unos fallos en juegos de física. Estas brutales, eh. Mira, mira, a ver. Los espadazos le atraviesan al bicho. Es que se acojona el pedido. ¿Y esto en su día salió así? Vale. Tranqui, 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 campeón. A ver. Ahí no puedo hacer nada. Es para arriba. Vale. Sube. Eso es. Te agarras. Te agarras. Y ahí también te agarras. Vale. Pues ya estamos cerca, ¿no? Hemos dado mucha vuelta. Imagino. ¿Esto se puede romper? No. Eso no se puede romper. Hay que ir por aquí. Se supone que tengo que llegar de un salto. Vale. Mira, ahí me están esperando. Comité de bienvenida, eh. ¿Cómo están, chavales? Vamos a quitar tú la salida en el golfo. La espada del padre es que no se desgasta. Está muy bien eso. Venga. Al lío, chavales. Sigue cayendo gentuza por aquí. Mira, se cubre con una mano y con la otra me pega hachazos. ¿Será, cabrón? Venga. Soltad a la arena alguno, que no soltéis nada. Ese directamente es que ha ignorado mi espadazo y me ha dado su hachazo. Es así. Vale. A ver, que no vuelvo a otro polvo. Doy por hecho que puedo correr por la pareja y agarrarme a aquel bordillo, ¿no? Digo yo que será así. Ah, no. Vale. Ya lo pillo. Es que había ahí uno de esos de la daga. Vale. Y ahora... Vale. Correr para allá. Y saltar ahí. Vale. Va bien la cosa. Va bien la cosa, ¿eh? Ahí hay un bordillito. Subimos. Ahí hay otro. También subimos. Vale. Y ahora de aquí. Date la vuelta. No. Hay que subir. Hay que subir. Vale. Vale. Habrá que hacer el rebote por aquí. Porque si no... Vale. Coge arenas, anda. Vale. Pues uno, uno. Qué poco me gusta esto, chavales. Venga, paz. Vale. El daño ha sido mínimo, pero estamos tiritando, ¿eh? Estamos tiritando. Vale. Por aquí nada. Hay un esos de la daga para clavar. Y por aquí corremos. Y estamos. Pero una fuente que nos viene de perlas. Porque estábamos tiritando de vida. Eso es. Como en la vez anterior no guardé, voy a guardar ahora. ¿Tenéis que ir? Sí. Menos mal, ¿eh? Me he recuperado sobre todo de vida. Porque, bueno, a fin de cuentas, las arenas vienen muy bien, pero sin vida no hacen nada. Vale. Hemos guardado. Seguimos desde este punto. Claro, en este punto el juego se ha vuelto bastante dificilillo, ¿eh? Muchas trampas. Muy medidas al segundo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, 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 bueno. Hay que probar la espada con esta gentuza. Un golpe. ¿Eso es lo que duráis? ¿Un golpe nada más? ¿Qué pasa? ¿Está bien el banquete? Está la mesa puesta, por lo que veo. A ver. ¿Tú eres la del cuchillito? Fuera. ¿Más? Aquí no hay banquete que valga. Bueno, mira los gigantones. Quiero ver a ver los gigantones estos cuantos aguantan. Con la espada del padre. A ver. ¿Un golpe también? Joder, la espada del padre, chaval. Qué chetada está. Fuera. Eh, sacos y demás. Les voy a dejar a estos sin provisiones. Fuera. Sin provisiones os dejo. Sigue viniendo gentuza, pero me veo. Quieto. Fuera. 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 Muy bien. Fuera, jarrón. ¿Tú qué pasa contigo? Ya no caen más. Si termina la música. Nueva banquete aquí. Dos mesas puestas aquí. Joder. Unos cracks. Vale. A ver. Pues parece que hay que correr por allí. ¿No? Para correr por la pared y engancharse. Pues así no hago nada. Vamos. Repitamos. Ah, vale. Es que tengo ahí una. Que no la había visto. Bien. Venga. Estamos arriba. Eh... Tengo que llegar allí. ¿No? Vale. No, no. Así no va a ser. Va a ser agarrándome ahí. Eso. Y clavando la daga. Ahora corro por la pared y llevo la barra esta. Nos desplazamos un poquito. Venga. Vale. Creo que de arena voy hasta arriba, ¿no? Sí. Aquí no hay nada. Y aquí no he mirado. No sé si habrá algo. No. Cerrado todo. Vale. Bueno. Pues... Ah, mira. Es que aquí hay un saliente que no lo había visto. Vale. Ahora, igual. Saltamos por la pared. Para atrás. Vale. Y ahora corremos por la pared. Aquí vamos. Vale. ¿Dónde está el visir? Que tenemos que echar cuentas con él. ¿Dónde está el visir? Fuentecita. Fuentecita. Estamos prácticamente llenos. Pero bueno. Voy a guardar porque tiene pinta que se acerca algún combate o algo. Sí. Tiene pinta que se acerca algún combate o algo. Ahí. Por si acaso. Aquí cuando regreséis. Vale. A ver. Salto. Muérete ahí. Venga. Ahí ya te puedes balancear. Cuidado que éstas se esconden, ¿eh? ¿Qué nos agarra? ¿El Tontaina? Ahora. Por aquí imagino que así es suficiente. A ver. ¿Dónde está el visir? Que tenemos que echar cuentas con él. ¿Otra fuente? Pero bueno. ¿Cuántas fuentes hay aquí? Voy lleno. O sea que nada. De momento. Vaya, 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 vaya. Hay que subir, ¿no? Sí. Vale. Por aquí parece que puedo correr. Vale. Ahí. A ver. Este juego no le vendría nada mal. Ahí va. Que están los invisibles estos. Este juego no le vendría nada mal. No. Le vas, Tristan. Que para ella no es. No le vendría nada mal un remake, ¿eh? En lo gráfico. Sí. Porque se nota un poco pochote, ¿eh? Es curioso. Cuando jugué la Serena del Tiempo no lo noté tan desfasado gráficamente. No sé. Es algo curioso. Y eso que este juego salió bastante después, ¿eh? Como mínimo. No fueron tres años. Vale. Creo que llego corriendo por la pared. A ver. Ahí. Vale. ¿Puedo bajar o subir? No. Subir no creo. Deja de caer. Bien. Vale. Hay que esperar que el guardia no se mosquee. Que bueno. La verdad es que me da igual. Con un golpe lo mato. La verdad es que me da... Ah, bueno. Pero espérate. Que es que hay uno allí de esos. No. A ver. Vamos a mirar. Si es que me da igual que me vea. Si con un golpe lo mato. Cambio así de meterle. Que sí que queda más espectacular. Pero bueno. A ver. ¿Y esto qué hace? Vale. Eso ha hecho algo. Vale. Eso ha levantado como una especie de ascensor. Vale. Entonces. Lo que tengo que hacer es por aquí, ¿no? Subir. No me voy a llevar ningún arma de estas secundarias. Porque la espada del padre que tengo es la mejor de todas. Con diferencia. Que mata a los bichos con un golpe. Con un salto llego, ¿no? No llego con un salto. Vale. Quieto. Quieto ahí. A ver. A ver ahí. Ahí llego con un salto. Sí. Vete así, trepando. Más espectacular. Vale. Aquí hay un par de vasijas. Vamos a darle por si alguna tiene arena. Y completo. Que hay un tristado aquí. Ah, mira. Este aguanta. No, es que había varios. Vale, vale. Había varios. Digo, coño. Aguanta más de un golpe. No, es que había varios. Vale. ¿Y ahora qué? Vale. Ahí no hago nada. Vale. A ver, parece que ahí puedo subir. Eh... 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 Vale. El elevador está aquí. Ahora hay que llegar a él, claro. Están los pajarracos estos. Vale. Espacio, despacio, despacio. A ver, que yo creo que hay que saltar allí. Vamos a probar. Bien. No. Ahora sí. Eso es. Y ya estamos dentro. Pero esto habrá que sacarlo, ¿no? Venga. Soltamos esto. Vale. No. Es que en el elevador no hay que subir. Yo pensaba en un principio que había que subir. No. El elevador se queda ahí. Nosotros nos subimos. Y gracias a lo que hay piedra podemos llegar aquí. Ahí. Y ahora podemos correr por ahí. Y enganchar. Porque lo he hecho muy rápido. Por eso no me he enganchado. A ver. Tengo que rebobinar un poquito más, macho. Porque si no, pasa siempre lo mismo. Ahora sí. Subimos. ¿Y ahora qué? Ahí no llego. Con un salto. Habrá que bajar, entonces. Sí. Bajar. Y agarrarse ahí. Vale. La cosa va bien. Creo que me puedo dejar caer. A ver. No. Pero, coño. Mirando para el otro lado. Es que yo también. A ver. Ahí. Creo que me puedo. Se agarrará. Bueno. Vamos a agarrar a nuestro amigo. Pues vale. Pues así no es. Que saltar. Vale. Espérate. 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 Que ahora hay que medir muy bien. Lo que hacemos. Aquí sí parece que me puedo dejar caer. ¿No? A ver. Joder. ¿A esa altura te matas, tío? Madre mía. A ver. Que habrá otra barra. Sí. Vale. A ver, a ver, a ver. Vale. Ahí llego corriendo por la pared. Subimos. Date la vuelta. Salta. Llegas. Bien. A ver qué hay aquí. Joder. Aquí lo anda todo. Cuchilla. Con panel radiatorio. De eso. Madre mía. Vale. De momento. Joder. Aquí sí que lo han concentrado todo bien. Mierda. Mierda. Me han hecho un tutti frutti ahí. Que flipas. Con un salto me comeré las cuchillas porque ya no puedo retroceder el tiempo. No quiere saltar, ¿no? Lo que veo. Bien. Ahora encima así paso. Listo. Venga, rápido. Arenas. Darme arenitas. Venga. Tres depósitos. Bien. Cuidado. Correr por la pared puede ser un error. Hay que saltar y agarrarse. Vale. Venga, bien. Vale. Uy, qué bien me viene esta fuente. Qué bien me viene esta fuente. Para recuperar vida y guardar. Para recuperar vida y guardar, sí. Mucho plataformeo. Mucho plataformeo en este último tramo, ¿eh? Venga, camino en el rey. Ahí. Seguimos un pelín más. Buen lugar para empezar el relato la próxima vez. Vale. Y ahora esta puerta está cerrada. Vale, está aquí el mecanismo. Que me hace mucha gracia eso, tío. Me hace mucha gracia eso. Ahora. Vale. Buenas pistas desde aquí, ¿eh? Más plataformeo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Fuera. Venga, un depósito para la reina. Ana, mira. Me ha parado el golpe de la espada del padre. Mira, 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 mira. Fuera. Bueno, mientras me de depósito no hay problema. Que me salgan. Visto. Vale. Izquierda o derecha. Tengo un drama. Ahí creo que no llego. Ahí creo que sí. Vale. Hemos elegido bien. Ahora yo creo que puedo correr. ¿Y si llego ahí? No. He saltado muy pronto. He saltado muy pronto. Y es... No, no. Es que a lo mejor no es por ahí. Ahora sí. Vale. Estamos, estamos, chavales. Estamos. Estamos. A ver. Venga, jarroncitos. Pero... Darme depósitos de reina. Si no... Ni os molestéis. Vale. Uno, anda. A ver esto. Esto habrá que activarlo también. Vale. Es lo mismo, ¿no? Es otro bloque de eso. De cemento. Vale. Lo tenemos arriba. Ahora, la historia es llegar arriba. Que creo que es por aquí. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Vale. A la barra se sale de ahí. Espacio. No. Tengo que hacerlo tranquilo, ¿eh? Vale. Subimos más todavía. Vale. Dejamos eso ahí. Y vente un momento. No, no voy a decir modo sigilo. Es que es tontería matarlos en sigilo. Con un golpe de la espada del padre los mato directamente. Es que es tontería. Vamos a sacar esto de aquí. Y vamos a colocarlo en un sitio en el que subiendo encima podamos llegar arriba. Vale. Y va a tener que ser... ¿Dónde? He ahí. A ver, espera un momento. A ver ahí. No. Vamos a mirar bien. Se me ocurre desde aquí. Y desde ahí saltará la barra. Es lo único. Es para lo único que vale esto, ¿no? Yo creo. Sí. Pues venga, vamos a empujarlo. Empujamos el bloque de piedra allí. Nos subimos y deberíamos llegar a la barra esa de ahí. Deberíamos. Vale. A ver. Vale. Venga. Sube. Sube. Vale. Damos la vuelta. Sube. Podría haberte intentado matar en sigilo. Pero es que con una gatoña directamente te quito el medio. Así que... Toma. Toma, galleta. Ven para acá. Toma. Ay, que me he quedado sin batería, chicos. Un segundito. Vale. Estaba jugando con un mando de PS5. Y me queda sin batería. Claro, como lo he conectado por bruto, pues... Eh, ¿qué pasa? ¿Aquí hay un tristán de estos aquí invisibles? Ahora estamos ya con el Dua Sob 3. Eh... ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Te he oído? Bueno, pues no sé dónde estás. A ver. Tenemos que subir, ¿no? Parece que por ahí podemos subir. A ver, espera. Por aquí, por aquí, por aquí. Bien. Eh... ¿Puedo correr por la pared? Es que no sé si ahí puedo saltar. Bueno, vamos a probar primero a correr por la pared, ¿vale? Uh, no se mude el cacho. Me parece que así no es, ¿eh? Vamos a probar a correr. No llega, ¿no? Vale. Bueno, saberlo. Bueno, saberlo. Tranquilo. Así no es. Examinemos la situación, ¿no? Eh, ahí tenemos un bordillo. Ahí tenemos la jaula esa. Bueno, vamos a probar a ver. Ahí no hacemos nada. Vale, espera. O se nos ha olvidado algo. A ver. Eh... Eh... Estoy mirando, estoy mirando, pero... Aquí hay un tristán de estos. No, había más de uno. Los he oído, ¿eh? Hay tristanes de estos invisibles por aquí. Vale. Por ahí es por donde han subido. Sí, el bloque de piedra. A ver si es que tengo que subir el bloque de piedra. Que también puede ser, ¿eh? A ver si es que tengo que subir el bloque de piedra. A ver. Subirlo aquí, dices. No, no creo que haya que subir el bloque de piedra. Y la palanca está movida. Creo. Vamos a ver. Es que si no, lo único que me queda... Desde ahí, ahí no llego. No. No, no. Es que hay que hacer... Yo creo que hay que hacer algo con el bloque de piedra. Vamos a ver. Vale. Vale. Gírate, gírate, gírate. Ahí. Vale. Vamos a ver qué hace el bloque de piedra este. Ah, mira. Claro, el bloque de piedra no era para subirse allí. Sino el bloque de piedra lo que había que hacer era llevarlo de un sitio a otro. El bloque de piedra lo necesito arriba. Vale. Lo vamos a colocar. Ahí. Y ahora... ¿Dónde está la manivela esa? Aquí. Eso es. Ya tenemos el bloque de piedra arriba. Vale. Lo que hay que usarlo arriba. Entonces aquí... Claro, yo pensé, digo, a lo mejor no llego con un salto. Pero sí, saltando para atrás se agarra a nuestro amigo. Venga. Subimos. Subimos. Nos damos la vuelta. A ver. Ahí. Vale. Y ahora el bloque de piedra hay que colocarlo en algún sitio. ¿Ahí arriba llego? No. Bueno, vamos a tener un bloque de piedra para acá. A ver. A ver. Viremos a ver el bloque de piedra. Si lo ponemos ahí, vamos a ver. A lo mejor hace con una especie de contrapeso y sube la otra jaula. Puede ser eso, ¿eh? A ver. No entra. Ah, sí. Entra, sí. Efectivamente. Hace el contrapeso. Sube la otra jaula. Y ahora sí que puedo correr por la pared y acabar allí. Vale, vale. Ahora sí. Venga, estamos. Vale. ¿Y desde aquí qué hago? Ah, pues. Desde aquí puedo hacer así. Y salto hacia atrás. Subir. Venga, vale. Estamos. Vamos bien. Vamos bien, chavales. Vale. Un depósito de arena. ¿Y ahora qué? Pues hay que hacer un rebote. ¿Cuál ninja gaiden? Eso es. A ver. Vale. Y ahora. Vale. Y desde este punto. Ahí. Hay pájaros, pero bueno. Me da igual. Si es que a esas alturas con el arma del padre es tontería. Si hay enemigos es tontería lo de pillarles por sigilo. Si es que es casi más difícil matarles con el sigilo que pegarles directamente un espadazo. Porque el espadro del padre es que está over power. Pedazo de arma, ¿eh? Por cierto. Vale. 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 Más trampitas tenemos. Más trampitas que son muy pesadas. Vale. Muy lento. Muy lento. Vale. Vale. Aprovechemos que hay una gran identificación. ¡Eh! ¿Por qué ahí no has hecho el salto, campeón? Ahí. Joder. Me la has comido, ¿eh? Cuidado. Es que entre que se prepara y salta, tío, hay que hacerlo antes, tío. Entre que se prepara y salta hay que hacerlo antes. No. Bueno. Lo bueno es que nos ha dejado cerca. Intento pasarse. Vale, mira. Un poder que me haya ahorrado ahí. Vale. No se me ha... Bien. Uf. Por los pelos, chavales. Venga. Darme arenitas. Vale. Tengo seis depósitos. Esto hay que ralentizarlo porque si no... Esto es jodido, jodido, ¿eh? Que son tres cuchillas seguidas, ¿eh? Mierda. Un pelín más tarde, tío. Ahora. Ahora sí. Vale. Perfecto. ¡Uf! Me da. Nos recibe ahí otra cuchilla, ¿eh? ¿Y esto qué pasa? ¿Por la pared, tío? ¿Qué pasa? ¿Por la pared, tío? ¡Rápido, levántate! ¡Jua! Yo pensé que había que correr por la pared. A ver. Es que es tontería. No, 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 no. Sí, prefiero que me veas. Ala. Toma, una gaya, fuera. Tú. Una gaya, fuera. ¿Eh? Si es que... No te complicas. Si es que es casi peor hacerle ahora mismo el ataque ese por la espalda. Es casi peor. Vale, venga. A correr. Te agarras. Salta. Salta. Y llegas al bordillo. Venga. Vamos bien, vamos bien, chavales. Verdecito. Eso siempre es bueno. A ver. Yo creo que aquí habrá que correr. Vale. Aquí agarrarse. Eh, no. Eso es. Vale. ¿Qué lo vas? ¿De tristana o qué? Vale. Venga, sigamos subiendo. Y si estará arriba del todo, imagino. Imagino. Vale. Va a bloque de arena. De piedra, perdón. O lo vamos a poner ahí. A ver qué pasa. Empujamos. A ver. ¿Ocurre algo? Pues parece que no ocurre. Bueno. De momento lo hemos dejado ahí. ¿Aquí llego con un saldo para atrás? Sí. Ahí es que me da igual, sinceramente. Que me descubras. Eh. ¿Qué? ¿Por qué no se ha agarrado? A lo mejor es que no me voy a acercar lo suficiente. Ahora. Venga, venga. Venir. Toma, una galleta para ti. Ahora para ti. Ya está. ¿Eh? Sin tonterías. Eeeh. Venga. Vale. Y esto habrá ahora que hacer que suba, ¿no? Vale. ¿Qué hemos conseguido con eso? Pues que el bloque habrá que utilizarlo arriba, seguramente. Y ya de momento lo tenemos allí. Aquí debería llegar con un salto. Vale. ¿Otra tristema de estas? Fuera. Si es que ahí ya te digo. Es que con un golpe cae, ¿eh? Toma. ¡Ainda! Me ha dado, me ha dado. Buena, buena, ¿eh? El baile este que haces tan extraño. Muy bien. Vale. Y de aquí hay que saltar allí, donde hay varios tristanes. Vale. Sí, sí, reíros, pero con una galleta vais a caer, ¿eh? Lo sabéis. Toma. Una para los dos. Vale. A ver. ¿Esto qué hay que hacer con ello? Ponerlo ahí a lo mejor. Para que haga un contrapeso o algo así. Que no me queda, no queda otra. A ver. A ver. ¿Caja o no caja? Ahí. Hace contrapeso. Vale. Por ese por el que he venido, yo tengo que coger... Joder. ¿También este mando está de batería seco? Bueno. Creo que me durará. Eh, ¿dónde está lo que he subido yo? A ver. Allí. Vale, pero... ¿Cómo llego allí? ¿Volver sobre mis pasos? Quizá. Espero llegar de un salto, ¿eh? A ver. Que no lo tengo bien claro. Es una buena. A ver. Es que parece que allí... Vale. ¿Dónde vas, príncipe? Te ha venido muy... Ahí parece que hay un cable o algo que te puedes colgar. Bueno. ¿No te cuelgas o qué? No. No se cuelga. Es que no se cuelga, ¿eh? Vale. No es que no se agarre. Es que ahí no me tengo que agarrar. Eso no vale para eso. Pues lo único que me queda es hacer esto. Sí, efectivamente. Hay que probar todas las opciones. Y ahora de aquí, en teoría, debería llegar ahí. Sí. ¿Cómo estáis? Venga. Muy bien. Venga, bueno. No me llamo de tonterías. ¿Vale? ¿Os parece? Vale. Muy bien. Pues... Saltamos ahí. Salta ahí. Bien. Ahí. Es que no voy a poder subir. A ver. ¿Para atrás? ¿Saltar para atrás? No, no lo veo. No veo que haya nada que me pueda enganchar. Y si corro... Tampoco. A ver. Ah, que hay otro. Vale, vale, vale. Ahora sí. A ver. Es que no tengo claro que ahí pueda agarrarme, ¿eh? Ah, pues sí. Mira. 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 Venga. Para atrás. Debería llegar. Bien. Vale. Ahora... Tranqui, tranqui, tranqui. Vamos bien. Vamos bien. Vale. Y ahora... ¿Y ahora qué? Claro, es que no es así. Como se había agarraba antes, estaba bien. El hueco está ahí. Claro. Hola, chavales. Joder. A galletazos, ¿eh? Pum, 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 pum. Fuera. Ya no hacen los guardias como lo fabricaban antes. Vale. Estoy viendo que por ahí no puedo coger nada. Ni me puedo subir por esas ventanas. Tiene que ser por ahí. Pues venga, a correr. ¡Eh! No, así no. Así mejor. Hay que mirar bien. Déjate caer. Déjate caer. Bien. Ahora qué. A ver, se supone que para adelante. Venga, llegas. Bien. Vamos bien, vamos bien, chavales. Vamos bien. Vamos bien. No se ha agarrado. Porque es que no tiene que agarrarse. Se tiene que dejar caer ahí. Bueno, no sé si estaréis oyendo a la alita de fondo que está dándole golpes a la camita. Tranquila, nada, ¿eh? Tranquila, nada, ¿eh? Vale. Ahí. Ahí no puedo hacer nada, ¿no? Pero aquí me puedo dejar caer. Eso es. Venga, venga. Mucho plataformeo, chavales. Bien. Ahora hay que correr. Algo he hecho mal. Algo he hecho mal porque nuestro amigo se tenía que haber agarrado. Muy abajo. Eso me ha pasado porque he hecho el salto muy abajo. Verás como ahora no me pasa. Ah, pues sí. Sí que me pasa, sí. Y esto es porque... No es para allá. Sino para allá. Eso es. Zona de mucho, mucho plataformeo esta, ¿eh? Mira, una fuentecita y el lugar idóneo para despedir el capítulo D. Vemos un poquito. Bueno, amigos, como siempre digo... Continúa la historia. Sí, vamos a guardar. Vamos a guardar un archivo nuevo esta vez. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutitos. Mandaros un saludo. Tiene pinta que estamos a punto del final. Así que a lo mejor incluso el próximo capítulo es el último de la serie ya. Por mi parte nada más. Nos vemos por el canal. Cuidaros mucho. Nos vemos.